¿Qué es Lorena Lorenzotti? Soy Lorena Lorenzotti, soy asesora integral de la UDAI Digital, que es la primera UDAI que se hace en el país, es una UDAI modelo, donde está un poco cambiando el tipo de atención, se está priorizando lo que es la calidad de atención y la resolución de situaciones a toda la gente que se acerque. Nosotros no iniciamos trámite, pero sí asesoramos acerca de todos los trámites que se pueden hacer en ANSES, entregamos formularios, comprobantes, y a esa persona que se presente con algún tipo de inconveniente, aunque no podamos resolverlos acá en la oficina, tratamos de tramitar o contactarnos con la persona indicada como para que esa persona se retire de la oficina con el tema resuelto, o por lo menos con la persona a quien se tiene que dirigir para resolverlo. ¡Gracias!